Campana crece, Padilla, transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. La Nación le mandaba 3.000 kilos de mercaderías por mes y ahora le agregó, porque ellos pidieron para las organizaciones sociales, 1.000 kilos más, entonces ahora el municipio nos va a dar los 1.000 kilos que no le corresponde a ellos, porque lo de ellos no lo tocan y ellos nos dan 1.000 kilos de mercadería. Ayuda a medias, porque de los 1.000 kilos no hay leches y la leche esencial para los merenderos, para los comedores en este momento. La mercadería ya llegó a Campana, el municipio no toca los 3.000 kilos que le dan Nación a ellos, nos da los 1.000 kilos que le dan de más ahora. O sea, pasó un año y dos meses para darnos mercadería recién ahora, pero bueno. Nosotros le pedimos que aunque sea nos dé 400 kilos de leche más, 800 gramos trae la caja, pero bueno. Pero dijeron que no tenían, que no podían, se lo quisimos cambiar por mercadería y no quisieron, porque dicen que no la tienen, pero bueno. Y la leche es necesaria, ahora con el tema nosotros hacemos chocolatada, hacemos roco leche, le mandamos polenta con leche, hacemos de todo, pero bueno. Este mes nosotros tenemos cuatro cajas de leche para todo el mes y ahora el municipio dice que en este momento no hay, así que vamos a ver dónde conseguimos, porque no se va a conseguir este mes. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET Comunicate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento315 IFRANET Vas a volar en la red.